Música Hola amigos de youtube Estamos aquí en un nuevo video para ustedes hermosos Fantamitas Esta vez estamos con Un nuevo video Estamos en un nuevo video de una video reacción Y si ven que me ando moviendo Por todos lados No pregunten porque simplemente disfruten el video Bueno chicos El día de hoy estamos en una video reacción Una video reacción de un video que Que de repente dije vamos a subir una video reacción Y luego dije bueno pues vamos a subir un video De una video reacción De un video de Pacman Y luego me encontré y busqué parodias de Pacman Para hacer una video reacción Y al final encontré este video Que es creado por el creador se llama Suges El canal del creador Suges Lo van a tener aquí abajo en la descripción Aquí abajito aquí Abajo de mi dedo Más abajo se puede ver su logo Que se está yendo Bueno ya Y chicos bueno pues vamos a ir a la video reacción Y bueno de este video que nadie me recomendó Simplemente yo quise hacerlo Pero si ustedes quieren que yo haga una video reacción De un video en especial Simplemente pónganlo acá abajo en los comentarios Y yo voy a decirles que si le voy a hacer Y bueno pues espero que comenten Porque en el último video nadie dijo nada Bueno y vamos a ir a por ello Voy a por ello Bueno vamos Uno, dos, tres Vale el logo Suges Suges animaciones vale Animadores unidos Como quizá en colaboración Yo no sé Yo que sé Vale Pac-Man Un jugador Un jugador Esos son los varios animadores A ver voy a poner un poco el volumen Eso es Ah vale ya Que lugar tan raro Creo que es un laberinto Oh Ahí vienen unos seres Se ven amigables Les preguntaré como salir de aquí Hola Si Amigables Principalmente Podrían ser tan amables De decirme como salir de aquí Oh claro Ahorita te vamos a decir A el chicos Ay no man Creo que ya con eso es suficiente Ouch No Aún no Denle duro muchachos Hasta que deje de respirar Eso me dio Me dolió también No eran tan amigables Después de todo No pues ya ves ¿Qué? ¿Qué pasa? No otra vez Oh Ahí vienen de nuevo No Les embulga el pobre Pac-Man Esta vez no dejaré que me atrapen Si Encontraré la salida Por mí mismo Corre Pac-Man Corre Eso Muy bien Es tan emocionante Esta persecución ¿Eh chicos? Rayos Esos bastardos No se cansan de seguirme Y esas bolas amarillas Me están engordando demasiado Lol Que mal La última vez que me puse así Fue en la cena de Navidad Jovencito Esta es la cena de Navidad No un concurso de comida Esa no debería ser su esposa La señora Pac-Man Mister Pac-Man Santo cielo Pareciera que no tienes modales Si te acabas la comida La fiesta termina Todo termina Eso no parece un brazo No sé No mamá Ok no No fue Esa es la ocasión Será mejor que me dé prisa ¿Eh? ¿Qué pasa? Al parecer esto es un callejón sin salida Si te acabas la comida La fiesta termina Todo termina Todo termina Todo termina Oye Eso es Quizás si me como todas las esferas amarillas Esto termine Esto tiene lógica Muchas gracias mamá De nada hijo mío Para eso estamos las mamás Oye por cierto No limpiaste tu cuarto Antes de salir esta mañana jovencito Oye Ya basta Sal de mi mente Si Salte Voy a comer Ah Y no se come ese ¿Y ahora qué? Ya me comí todas las esferas Pero esto no termina Cómete esa Creo que Estoy muerto Un momento A menos de que Deba comerme Esa cosa Se va a drogar Es una droga Es una droga Seguro No se me va a nada comestible Pero No me queda de otra Hola Mario No sean cobardes Atáquenlo Toma 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 Compran por sus vidas Corren por sus vidas Lol Esta muy grande E LOL Dile al tío John que esta vez No podré ir a visitarlo en verano Verano LOL Lo va a matar, lo va a matar, obviamente lo va a matar Aquí jamás me encontrará Pero bien, ocultate bien Te va a matar, te va a matar Va a explotar Lo sabía Ya sabía que iba a explotar ¡Siii! Pues, animadores unidos Yo creo que esos son los animadores que salen en el video Que animaron este video, supongo Ok, ya Pues ponemos pausa chicos Y un pequeño corte Para los que se pregunten ¿Por qué corte el video sin sentido? Es porque prácticamente estaba pasando el señor de la tortillería Maldito señor de la tortillería Y bueno chicos, espero que os haya gustado Suscríbansele y todo lo que se hace en un video de YouTube El canal del creador Tanto como el video Si solo quieren ver el video este Solos Pues... Pues acá abajo van a tener el video También el canal del creador Que es Sugez Que está por acá Y bueno chicos Espero que les haya gustado Suscríbansele y todo lo que se hace en un video de YouTube Y recuerden si quieren pueden Eh... Puede... ¿Cómo se dice? Recomendarme un video Para video reaccionarlo en un día Es bueno pues Eh... Pues entonces Me lo ponen aquí abajo en los comentarios Y... ¡Adiós! Y recuerden comer sus frutas Verduras Y quesitos Espero que les haya gustado Y... ¡Adiós! Y perdonen si en este momento No tengo el Pac-Man Digo el... El Clyde El fantasmita El naranja El que está... El que está casi por... Por acá El que está... El que está allá El que está acá Ese no Ese Perdonen si no No lo traje Solo que está... Oculto Y bueno ¡Adiós! ¡Adiós! Iré con los frutas Verduras Y quesitos ¡Adiós!